Música Que onda amigos, bienvenidos a Sazonando Mi Estilo Hoy vamos a preparar unas deliciosas chimichangas dulces Son parecidos a los burritos, pero estas van fritas Y bien sabrosas ¿Quieren ver como se preparan? Pues vénganse para acá Nuestro principal ingrediente, tortilla de harina Ahora vamos a untar un poco de queso crema El queso crema debe de estar a temperatura ambiente Para poder untarlo en la tortilla muy bien Música Después un poco de mermelada de fresa O de zarzamora O la mermelada de tu agrado Enseguida voy a agregarle Plátano Ahora vamos a enrollarla De las orillas vamos a hacer esto Después cubrimos Aquí podemos ayudarnos Con un mondadiente Así miren Vamos a preparar otra Aquí voy a untar un poco de choco avellana De si gustan ustedes pueden agregar nutella o cajeta Voy a agregar un poco de mango Y seguimos el mismo procedimiento ¡Suscríbete al canal! En una cacerola con suficiente aceite Esperamos a que caliente Y vamos a freír la chimichanga Solamente va a ser una freída completa Sin dejar que se queme Después la pasamos a una servilleta absorbente O papel absorbente Música Música El aceite debe de estar bien caliente Y a temperatura media O tu lo vas regulando Para que no se te vayan a quemar Música Música En este plato mezclé azúcar con canela en polvo Vamos a espolvorearlos No deben de dejar que se enfríen Porque si no, no se les va a pegar Bien espolvoreadito Sabroso que debe de quedar Y de esta manera vamos a hacer Todos Si ven aquí tiene el palillo Se lo quite Y como ya lo freímos Ya no se va a deshacer Y luego cuando lo vayan a morder Hasta se vayan a picar No se les va a olvidar Bueno amigos Aquí tengo las chimichangas Y para la presentación Dos bolas de helado De mango Que ya preparamos Y por cierto Le agregué un toquecito De chocolate de avellana Y ahora si vamos A probar Aprovecho La verdad Esta haciendo bastante calor Y el helado Se esta empezando a derretir Pero ahorita Antes de que se derrita No lo comemos Música 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 El helado también le da Muy buen sabor Bueno amigos Ya vieron que fácil Se preparan las chimichangas Las pueden rellenar De la fruta que ustedes quieran Las de kiwi Y fresa están Bien sabrosas Y calientitas Saben mejor Pero si no te gustan dulces Prepara las saladas Del guisado De tu preferencia Y bueno Esta receta Ha llegado a su fin Si les gusto el video Regalenme un like Y compartanlo Y no olviden Suscribirse al canal Y nos vemos En una receta más De Sazonando en mi estilo Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! Subtitulado